de la dirigencia honesta, consecuente y de los guerreros que tenemos dentro de la gloriosa Unión Nacional de Educadores, los huelguistas de hambre. Pero más que todo, no ha sido una lucha solamente de los maestros. Esta rueda de prensa es para agradecer públicamente a los compañeros jubilados, a los jubilados maestros, a los jubilados de la salud, a los jubilados de los obreros, tantos municipales, de consejo provincial, a los servidores públicos jubilados, que estuvieron expresando su solidaridad. A las mujeres por el cambio, y nosotros como Unidad Popular, resolvimos en nuestro Consejo Nacional que toda nuestra militancia, en todo el país, trabajaban con los maestros. Nos solidarizábamos con los maestros. Tanto así que la semana pasada era un golpe duro que le estaban dando a Mary Zamora. ¿Y dónde está Mary Zamora? ¿Por qué no está al lado de los maestros? Y se dieron con la piedra en los dientes. Mary Zamora fue designada por Unidad Popular, como es la subdirectora nacional, para que viaje al exterior, a los Estados Unidos, para que dialogue con los inmigrantes, y que los organice, que converse con los maestros que están en los Estados Unidos, hicieron una magnífica marcha en defensa de los migrantes y en solidaridad con los huelguistas de Abre. Esa es la gente de Unidad Popular. No nos escondemos. Como dicen nuestros pueblos, estamos en las buenas y en las malas. Por eso yo sí quiero agradecer a los obreros, a los comerciantes, a los padres de familia, a los jóvenes que no están directamente dentro de las instituciones educativas, pero a través de las redes sociales, estaban de acuerdo con la propuesta de la gloriosa Unión Nacional de Educadoras. Hoy estamos alegres. Hoy vamos a celebrar. Vamos a hacer algunas acciones con los compañeros maestros, porque la verdad es que hemos dado un paso bastante interesante. Resulta, mis queridos compañeros, que toda la ley, toda la ley fue conquistada. Lo relacionado a la jubilación que luego lo desarrolla el compañero y lo relacionado a los salarios, no es que ha sido echado abajo. Es subsanado, compañeros, es subsanado y luego tienen que hacer un estudio actuarial y luego tienen que responder y la asamblea tiene que dar ese visto bueno. Hay el compromiso de la asamblea y esto va porque va. Vivan los maestros, vivan los estudiantes, vive el pueblo ecuatoriano, la lucha continúa porque vamos a bajar, escúchese bien, con la unidad del pueblo, vamos a bajar ese de acuerdo que eleva el precio de los combustibles, porque eso nos afecta a ustedes y a nosotros. Unidad Popular siempre ha estado luchando por los intereses colectivos en el oro. Recuerdo en el tiempo de pandemia también por el tema de una ley que perjudicaba a los obreros y empleados a nivel nacional, salieron también a las calles corriendo riesgo de perder sus vidas. Hoy Unidad Popular también se une a este importante logro de la UNED. Pero, ¿qué pasa con la Unidad Popular como diligencia que no ha logrado buenos resultados en el ámbito político en esta provincia cuando se evidenciaba que el trabajo de ustedes ha sido arduo y un trabajo a beneficio de todos? La verdad es que usted lo ha dicho de manera muy cierta, certera. El asunto es de que no estamos en los procesos electorales, estamos los 365 días del año, junto al pueblo, junto a los trabajadores, junto a los maestros y junto a las mujeres en los sectores barriales. ¿Por qué no se cristaliza eso en curules, en espacios? No, precisamente porque ahí lo que cuenta es la campaña publicitaria, el engaño, la demagogia, pero el asunto es que UP vive, Unidad Popular existe en el exterior, en los Estados Unidos, en Europa, en cada uno de los rincones del Ecuador. En ese sentido es nuestra propuesta. Amamos la naturaleza, amamos la vida, amamos la educación y amamos la salud. Por eso nuestra lucha va a continuar. Lo que me llama la atención es que ustedes tienen una estructura y se organizan a nivel nacional. Como recién lo mencionaba, el tema de la señora Zamora, que ha ido a los Estados Unidos, a otros países, a colquinar, a conversar. ¿Esto tiene que ver con esta estructura de ustedes o es improvisado? Nada es improvisado. Tenemos un programa, tenemos un estatuto y si los compañeros salen a hacer una tarea es por decisión del máximo organismo del Consejo Nacional de Unidad Popular que nos reunimos en la ciudad de Quito y la compañera fue delegada. Por eso es que también somos parte del internacionalismo proletariado, porque resulta que nuestra gente también vive en otros países y también sufre las mismas necesidades, las mismas explotaciones, los mismos atropellos y necesitamos organizarnos, tomar conciencia de clases. Esa es la labor de Unidad Popular. Unidad Popular seguirá luchando en las calles cuando la situación amerite frente a diferentes temas nacionales que hasta el momento no ha aterrizado, no lo está cumpliendo el gobierno central como el tema del 1% de los créditos a 30 años plazo, el tema del combustible y otros temas de la salud que lamentablemente seguimos sufriendo las consecuencias de los que menos tenemos en este país. Unidad Popular seguirá exigiéndole que cumpla con lo propuesto en campaña electoral al señor Lazo, como los préstamos al 1%, usted lo ha dicho, como el libre ingreso a la Universidad de la Juventud, el hecho de la atención a la salud, entre otros. Es decir, estamos de pie todos los días y Lazo debe de cumplir con su promesa electoral. Presidente de la UNE en el oro, lo que nos lleva a esta rueda de prensa, concretamente, ¿cuál ha sido el motivo? Por favor. El motivo fundamental de esta rueda de prensa convocada por nuestra gloriosa Unión Nacional de Educadores es para hacer conocer a ustedes, amigos periodistas de diferentes medios de comunicación, para que la comunidad educativa se entere que los estudiantes, los padres de familia, el magisterio a través de la Unión Nacional de Educadores, el día de ayer, se ha conseguido un triunfo importante para la educación pública en el país. ¿Por qué afirmamos esto? Porque la educación pública, con la puesta en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, va a mejorar sustancialmente. ¿Por qué va a mejorar? Porque hemos logrado, una vez más, que se asigne el presupuesto completo para el sistema educativo, es decir, para educación inicial, educación básica, bachillerato, del 6% del Producto Interno Bruto. El Gobierno Nacional va a tener que devolver los 930 millones que recortaron del presupuesto de la educación en el año 2020 y este 2021, que estamos con el mismo presupuesto, van a tener que devolver 1.860 millones de dólares y destinarlos al presupuesto para la educación. Con esto, se van a reabrir las instituciones educativas que fueron cerradas en gobiernos anteriores. Con este presupuesto, los estudiantes, toda la comunidad educativa va a tener su Internet gratuito, herramientas telemáticas para poderse conectar a las actividades diarias con los compañeros maestros y van a reinsertarse al sistema educativo aproximadamente 90.000 estudiantes que han dejado de estudiar precisamente porque no han tenido el Internet y no han tenido las herramientas telemáticas. En ese sentido, vamos en el mejoramiento de la calidad de educación. En las instituciones educativas, se tiene que tener su Internet gratuito con este presupuesto para que nuestros maestros y estudiantes se puedan conectar y realizar sus actividades. Se van a poner a disposición las bibliotecas escolares, pero bibliotecas escolares sumamente equipadas, con textos que les sirvan para que los estudiantes puedan tener el fomento a la lectura, no como hoy se lo hace a medias pintas. Entonces, en ese sentido, el mejoramiento de la calidad de educación va a mejorar sustancialmente. También los señores bachilleros van a tener que prepararse en áreas técnicas, en áreas prácticas, además de físico-matemático, químico-biológico, ¿verdad?, para tener una carrera universitaria y un trabajo corto aquellos que no puedan ingresar a la universidad. ¿Y lo va a pasar con el cierre del bachillerato internacional, presidente? El bachillerato internacional no dio resultados en el país. Lo que creemos firmemente es en el nuevo currículo que va a versar de aquí en adelante para educación inicial, para educación básica y para bachillerato. Entonces, ahí vamos a mejorar la calidad de educación. Los maestros, con ese presupuesto completo, van a tener una verdadera capacitación para que ellos, a su vez, vayan a trabajar con los estudiantes y el mejoramiento de la calidad de educación sea en forma sustancial. Pero de la misma manera, 10 mil maestros que fueron desvinculados en la época de pandemia van a retornar a sus establecimientos educativos porque no puede ser posible que diga la ministra de Educación que no hace falta plaza de trabajo en el Magisterio. No, hace falta aproximadamente 60 mil nuevos puestos de trabajo en el Magisterio ecuatoriano para que las aulas no estén hacinadas con 35, 40, 45 estudiantes, además de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Los DC van a tener su financiamiento para que controlen, para que tengan un mejor control y no se dé la violencia escolar en cuanto se refiere a agresiones físicas, agresiones psicológicas y agresiones sexuales que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, sufrieron en años anteriores. Y en más de eso, va a funcionar un DC, a más de la estabilidad laboral de ellos, va a funcionar un DC, un departamento de consejería estudiantil, en cada una de las instituciones educativas. Y el psicólogo educativo va a ser quien trabaje con los compañeros maestros, quien los vaya a apoyar metódicamente a aquellos que tengan las estudiantes con necesidades educativas especiales. Doctor Macajapá, en la provincia de Loro, ¿cuántos maestros van a ser reintegrados gracias a este ajustado desde la Corte Constitucional? Aquí en la provincia de Loro serán reintegrados aproximadamente entre 200, y 300 maestros desvinculados en los diferentes cantones. Pero a más de eso, se ha logrado que aproximadamente 13 mil maestros educadores populares permanentes, lo que antes les llamábamos alfabetizadores, que ganaban entre 80, 90 dólares mensuales y que nunca los afiliaron al Seguro Social. Esa fue una lucha también por años de la Unión Nacional de Educadores. y hoy con esta conquista de las reformas a la ley, los maestros educadores populares permanentes tienen que ser afiliados a la seguridad social para tener una jubilación digna. Pero también el Magisterio va a tener los 30 días normales que tenemos derecho todos los servidores públicos, no 20 ni 21 días, a veces 19 días, que recortaban los distritos, las vacaciones de final de año. Pero también en el aspecto laboral. Siempre manifestamos y se da en la actualidad. Los maestros en teletrabajo encienden su computador 7 de la mañana y lo apagan 7 u 8 o más horas de la noche. Entonces, hay una sobreexplotación laboral. Con eso, por el momento, se ha terminado. La jornada laboral del Magisterio versa sobre las 8 horas pedagógicas, no 8 horas reloj. Y si los distritos quieren que el Magisterio continúe trabajando extra tiempo, pues ellos de su departamento financiero tendrán que pagar el sueldo extra a los compañeros maestros. Entonces, les estamos dando también una estabilidad laboral para los maestros y maestras del país. Gracias. Gracias.